Vecino, trae tu rollo, el espacio para atender tus dudas comunitarias, los problemas vecinales y los casos que necesitan respuesta y atención de los expertos de nuestro equipo. Bueno, el primer caso de Vecino Trae Tu Rollo nos lo envía Emilia Correia desde el municipio Valencia del Estado de Parabobo. Emilia nos dice que es propietaria de un apartamento y que en el aviso de cobro de su edificio le conceden 15 días para hacer el pago y si no lo hacen en esa fecha, pues el día siguiente ya le hacen un recargo del 50%. Ella tiene dos preguntas que hacer. La primera es qué debe hacer ella para disuadir a las personas o al condominio de hacer ese cobro. Y la segunda, si es legal que cobren a los inquilinos un porcentaje por el uso de un brazalete que le da acceso a las áreas comunes. Es lo que usualmente ocurre. Yo me voy a permitir decirle a Emilia que los avisos de cobro tienen que ser explicativos. Cualquier recargo adicional que no sea producto de un gasto o de una partida creada por la comunidad de copropietarios en asamblea o por consulta escrita no es legal. Y que ella debe de alguna manera explicarle, a lo mejor con apoyo de este video a su junta de condominio, que ese recargo no puede ser hecho y que para eso justamente existen los intereses moratorios, los intereses de mora que son los que sancionan la falta de pago a tiempo. Y en el caso de que sea un fondo de protección patrimonial que se haya aprobado en asamblea, la sugerencia es pida a la asamblea, vea de qué se trata, cómo fue aplicado y de qué manera, informes un poquito más, de qué manera esto fue hecho. Porque a veces estas partidas no son hechas conforme a la ley. Y respecto del brazalete, Elías, no sé si tú tengas alguna información que darle a la señora Emilia respecto de esta práctica muy usual y que la vemos ahorita sobre todo en las épocas vacacionales, ¿no? Sí, en las épocas vacacionales ha dado un resultado, basta de regularlo, tener muy claro el cómo se adquiere y el cómo debe utilizarse y tenemos referencia al doctor Enrique Herrera Silla de las ventajas que nos brinda esta posibilidad, esta opción, este recurso. Así es, así que señora Emilia, bueno, utilice este audio que le estamos mandando hoy, que forma parte del servicio de atención pública que le damos desde micondominio.com a su caso y compártalo con todos sus vecinos en este municipio de Boca de Aroa. ¡Gracias!